Vale, ya está, está grabando, va, ya está bien, ¿eh? No le ponga video kick guardado, por favor, no lo he dejado ya, no lo estoy dando. ¿Muerto? Le va el lobo. Cuidado, aquí, aquí, aquí. ¡Va, va, 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 va! No le ponga video kick guardado, me pega un tiro ya, ¿eh? Está toleando, ¿eh? ¿Antonio es pronto? Vale, por el que hay que llegar António ya va, te diré malísimo. Ay, de verdad. Un poquito lento, Antonio, ahora te he visto. ¿Qué? Usted ve esta escopeta de mierda. ¿Qué dice? Que le hizo un poquito lento. Ay, que tengo la pusita, no te escucho. Chavales, carrera de lambo o qué? No puedo, no tengo vida, no tengo vida. No puedo echar la carrera. 3, 2, 1 ya. ¿Ha habido para mí? ¡Ahhh! ¡Antonio, ratón! ¡Eh, me he cambiado de sitio! ¡Ja, ja, ja! ¡Woooh! ¡Woooh! ¡No, me desea mucho! ¡Ja, ja, ja! ¡Un poquito de vida! Aquí, 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 aquí. ¡Hostia, aquí volamos! ¡Aquí volamos, eh! ¡Woooh! 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 ¡Qué aro! ¡Qué aro! ¡Woooh! ¡Estoy hundido! ¡Woooh! ¡Estoy hundido! ¡A ver, escucha, escucha, escucha! ¡Vamos a dejar esto! Y vamos a dejar que el contador llegue a cero, ¿vale? ¡Y le hacemos bien! ¡Woooh! 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 ¡No puedo correr! ¡Woooh! ¡Nueve! 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 ¡Para, para, para! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, el ratón! ¡Que si no se descuente otra vez! ¡Pero que me he movido todos los coches, ratones! ¡Pero que me he movido todos los coches, ratones! ¡Pero que me he movido todos los coches, ratones! ¡Hajaja! ¡Uke y yo no quiero! ¡Deraaaaaadód clearly! ¡S geezi! ¡Ungo, cuatro, tres, dos! ¡Y uno! ¡ published! ¡Impresionate! ¡Habiendo mi camino! ¡ LIKE! ¡eee! ¡Se rodan los coche litekräftes! ¡Oh! ¡Oh! ¡FeIR BLEEP! ¡FeIRTocazz! ¡Suscríbete! ¡Oh! ¡Oh! ¡Vale! ¡Pues primero, ¿no? ¡Quita! ¡Uy se va a botular de roguerlea! ¡No le se va a botular de roguerlea! ¿Lo siento roguerlea? ¡Quita! ¡Quita! ¡Ah! ¡No tengo gasolina, eh! ¡Me peta coches y gasolina de zapatos! ¿No puedo usar el turbo? ¡No, no tengo gasolina, no queda sin alguna! ¡Que ha sido un ratón en mi caso! ¡Que ha sido una raza! No te vas, seguido. ¡Vamooo! ¡No, no! ¡Esta vuelta! ¡Ah! ¡Esta vuelta! ¡Ah, con el mierdo! ¡Con el mierdo! ¡Hostia, la caquina! Lo siento. Ah, me he dado cuenta que es el punto que mira, eh. Ya sé ya cómo se anda. Cuatro plases aquí, chavales. Más cuatro plases aquí. Los llevo. ¡Volamos! Sobran dos. ¡Ah! 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 Sobran dos plases aquí, chavales. Cuando queráis venir. ¡Pero sois tontos, tío! ¡Que me he quedado sin gasolina, ratón! ¡Pues echar gasolina! Pero que no he llegado ni al circuito. ¡Estaba frotado, eh! ¡Estaba frotado, chavales! ¡Hostia, cobre el premario, pa' mí! ¡Ah, pues, salón, chito! ¡Más cuatro plases! ¡Que hay que coger los plases, por favor! ¡Que hay que coger los plases, por favor! ¡Ya, a por ser más plases! ¡Ya, a por ser más plases! ¡Escorrión, a por ser más plases! ¡Pamos para las escaseras! ¡Tío, es que esto es marido! ¡Señe en plases! ¡Señe en plases, chavales! ¡Equí está guapo, eh! ¡Baja en las carreras! ¡No me he dejado, rapá! Sí, la verdad que sí. No es tanto de mío. ¿A qué te lleva la escopeta? A ver, que tengo cero. Tengo 30. No me suelte, no me suelte, no me suelte. Ahora que me hacemos cerquilla, buena suelta. Que no me da pereces ahí. Qué difícil. Que el Antonio... Ah, es seis, seis. Hay cuatro ahí, cuatro y dos abajo. Por ahí abajo. Tenemos gente cerca. Con Spiderman. Están muy lejos. Aquí Rafa. Están muy lejos. Están por ahí. Están muy lejos. Por ahí abajo. Vamos a escoger los primeros por abajo. Aquí, por aquí estaban. Tengo, 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 tengo. A parar. Uy. A ver gente que nos pida aquí. Chavales, me saltan las balas, por favor, te lo pido. Esto va. Antonio, Antonio. Están aquí. Me tengo que matarlos, eh. Porque tengo de material. Aquí está Spiderman. 16, 2 y 66. 19 al Spiderman. 19 otra vez. Madre mía, que es doble bala. No, aquí también. Siiii. Vaya aquí, cerca. ¿Quién me da? ¿Quién me da? ¡Eh, eh, eh, eh! Espera, para el culo. No, no se me matan, no se me matan. No se me matan. Se me matan. También me matan. Me viene con el Spiderman. Me viene con el Spiderman. Me viene dos. ¡Sacorro! ¡Vente a uno! ¡Vente a uno! ¡Vente, vente, vente! ¡Voy, vay! ¡Uno, vay! ¡Uno, vay! ¡Uno, vay! ¡No te viene, no te viene! Uno es blanco, chavales. Crackeado, uno. Otro crackeado. Aquí, eh. Ahí hay un ciervo. Ahí hay un poquito de escopeta. ¡Muerto, muerto, 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 muerto! Crackeado otra vez, crackeado otra vez, chavales. Crackeado otra vez. Voy, voy, voy. ¿Aquí este? ¿Qué va, uno? Se va contigo, Tony. Cuidado. Ya, ya, ya. Ya sabes si te acabo, lejos de puta, ah. ¡Que te ha quedado, que te ha quedado, que te ha quedado ese, José! ¡Antonio! ¡Vente, vay! Mátalo, tú, mátalo. Te estoy viendo yo con el... Cuidado, quedado. ¡Muerto! ¡Muerto, muerto! Muerto, muerto. ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! ¡Equipo! ¡Buenísimo, coño! ¡Vamos, jefe de equipo! ¡Sangre! ¡Qué tiro, qué tiro, qué tiro! ¡Qué tiro! ¡Tira como! ¡Cójate de Piedermann, Rafa, eh! ¡Tira la escopeta, Tony! Sería una venucia bastante fuerte. He tirado su fusil, chavales, su fusil azul. ¡Bastante fuerte! ¡Qué asco! Es que tengo la escopeta que me gusta, Tony. Que es esta. ¡Qué huevos! ¡Qué huevos tienes, Rafa! ¡Para que la gente admire que no se juega solo con su fusil! ¡Sí, sí, sí! ¡Después de ver esto lo vas a coger! ¡No! ¡Pillado, pillado, pillado! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡Puede nada más sin su fusil, gente! ¡No! ¡No, no! ¡Vale, lo quieres coger tú! ¡Vale! ¡No lo cogeis! ¡No, no, no, no! ¡Hombre, a ver! Es que... Es que su fusil... Es que... Es que... Es como un su fusil táctico, pero mejorado. ¡Por 20! ¡Echo! Ya, ese fusil táctico ya estaba... Tengo 400 palas de su fusil, chaval. Es que hay palas. Me supusí yo no tengo... Tengo 300, ¿eh? ¡Como son 200 aquí, tío! ¡No cabe! ¡Pero no usas tú! ¡Va, va, sí! ¡Tengo joven de... Tengo joven de legendaria táctica! ¡No es fácil! ¡Nada! ¡Está peor! ¡Como! ¡Vamos robando! ¡No me gané! ¡Legendaria! Vamos a pillar materiales y vamos a matar a todo el mundo. Como quite 20 otra vez, Rafa, no sé qué haces. Sí, sí, sí. Yo que la legendaria quita 20, ¿eh? No es que nunca he probado la legendaria, la verdad. Yo sí. En arena. Yo sí. Yo pongo escopeta, p***. ¡Eh! ¡Gente, gente! ¿Dónde? Lo veo, lo veo. ¡Es un 90! ¡Qué bueno, soy de un estranco! Bueno... 90, he quitado, 90. ¿Estoy luceando? Bueno, estoy detrás tuyo. Lleva gente, parece. Pero bueno... Vamos a ver la montaña esa que va a ir allí. Que una buena posición. ¡Vamos! Dios te lo sigo. ¡Hola! ¡Ah, este es uno! ¡Ni una bala! ¿En serio? ¡No me da, tío! WTF. ¿Me da? Vale, me da saltando. Perfecto. ¡Está atreado, vete! Remata, vale, río. Tengo por joder. Mucho loot ahí. Ya. Ya. Chavales, vamos a dejarlo para el Fiedemar, ese tonto. ¡Cógelo, cógelo! ¡21, blanco, blanco! ¡Está blanco, está blanco, está blanco, eh! Que ellos se cuden, chavales. ¡Uff, blanco, fué! ¡Ah, que no se lo entiendo! ¡Es solo legendario que... ¡Ah, la bola, a la bola, a la bola, a la bola! ¡Ah, uno, muerto, 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 muerto! ¿Eso es legendario que... Ah, él pide el guatempo. O, ¡eh! ¡Flaseros! Cuatro splashes... Me voy a echar a los chavales. ¡Más a chavales! Espera, espera, ¡me chavales! Vale. ¿Te lo mataste, Pallo? De nada, Antonio. hay un bot bro, hay quien ha contratado un bot, tened cuidado que no seican , no, 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 no Use его si, si, si 5 Crack, a una A. Vale, vale, vale. ¡Aaah! No. Ya, él no tiene que hacerla en mi boca. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Vente! ¡Cong,ong,ong,ong! ¡Cong,ong,ong! ¡Crack, A una madre mía! ¡Ah! ¡Casi Crack, A1, que la acabo de hacer! ¡No, no, no! ¡Me estoy creyendo! ¡Me estoy creyendo! ¡Ya, me estoy creyendo! ¡Ya, me estoy creyendo! ¡No, no! ¡Me estoy creyendo! ¡Me estoy creyendo! ¡Noblán, no! ¡Noblán por él! ¡Noblán por él! Chavales, porque no está muerto el 95 en blanco, en tormenta. No, no, no. ¡Como! ¡La de asfa! Me está con la bala. Es que, iba ahí por que he dejado creepingos. Es que, 95 en blanco... A cinco de vida le dejaron... ¡¡NMaría, enc dropping! He jugado. Toma, toma, toma... Tiene que morirse. Ahí, ahí... hay una montaña, hay una montaña, hay una montaña, cuidado me dispara, me da, chavales estoy muerto, hay uno de la busto conmigo, chavales chavales ven conmigo, ven conmigo, ven conmigo, ven conmigo, estoy muerto, estoy muerto hay otro aquí abajo se ha quedado, que lo diga esto estoy muerto, eh, yo chavales tengo una superior aquí, ayuda tengo otro aquí ok muerto uno está aquí lootean, lootean 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 aquí tenis loot, aquí tenis loot me dan gestos 22, azul a uno chavales, van a revivir creo, mandalo aquí, bueno, es más chavales lootean, vamos, venidés, venidés, madre mía , coolecito A ver, a ver ¿Pero qué, cabrón? No, 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 que yo estoy en el barrio Por si alguien necesitaría a chavar aquí en el niebla Joder, me disparo todo el mundo, tío 20 20, 20, 20 Me cago en su puto muerto, la verdad, sinceramente 31, 31, 31 Vale Bueno, 31 tampoco Antonio, curate la vida que se hace con eso Si, curate, hijo Hay que comprar muchos minis, ¿te sobra, chavales? Vale Mucho, mucho Más minis aquí Más o menos para el punto, ¿no? Espera, espera, espera Había luto aquí, chavales, venid A ver ¿Qué he matado yo? ¿Dónde coño está? Lleva a todos uno por aquí Está fuera de tormenta, no Está allí, está allí, chavales Está allí, no llega, no llega Vamos a pescarlo, no llega No llega, no llega, está allí No, disparan Te dan, Toni Madre mía, te dan un pixel Me duele a comer la polla entera Fila, Toni, cuidado, cuidado, madre Dios santo bendito Tengo cuatro flashes, chavales Si, 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 si Nos juntamos, lo echamos, si queréis, eh Como queráis, eh Vente, 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 vente Vente, 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 vente No, 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 no Chavales, yo tengo la ATR Vente, 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 vente Vente, vente, vente Ya, pero es que tengo que un lado, no me importa A ver, aquí hay loot Si hay loot Ojalá Júntate Toni Ay, que está en el resto De antes Ah, pero la tenemos Está ahora Por el que ha podido Ven, perdida Toda, yo que sé Este armo Se están pegando entre ellos, eh Podemos aprovechar, si queréis, eh Si, 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 si Yo estoy aquí Yo estoy aquí, Toni Chavales, estoy en una buenísima posición Para reventar Vale, tú quédate ahí Yo me quedo aquí Metí uno blanco, blanco, blanco Aquí, este Muerto, muerto, muerto muerto 1, muerto 1, muerto 1, eh muerto 1, eh 25 a este 25, crackle 25, 25 en blanco 50 de vida 50 de vida, chaval vale, 50 de vida, eh me cago en mi puta madre que me acaban de hacer, estoy muerto chaval, este está todo en la venda este está todo en la venda, eh vamos a tocar no, el de lejos me cago en sus bordas si, ese es el grupo no, de verdad, este está uno de vida y nada, nadie le dispara nada no metíte a ellos no metíte a ellos a este, por gilipollas hijo de puta si, toma, tira por ahí dos minis le has dejado yo dos minis no se me está metido ah, mira, aquí chaval, cogerlo 21 más 21 más 21 más a ese, chaval a este 21 más 21 más a este chaval, estoy jugando la vida, eh 21 más Rafa, Rafa Rafa, Rafa ahí, Antonio, Antonio el... en Rafa Sí, tranqui. Eh, invito a morirse de aquí atrás. Sí. Intentra que gastar material, chavales. No tiene que tener material para subir. Ya, pero es que gastar todas las balas, amigo. Gasta, 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 gasta. Gasta todo de su fusil. Mándame aquí, mándame aquí. Mira aquí con mi hermano, uno muerde de otro. Buena. De su fusil, de su fusil, chavales. Su fusil tengo 400 balas, Fabiá, eh. Gasta, gasta, Antonio, gasta, gasta. Gasta, gasta. Entendiendo que estoy tomando cuenta aquí. Vale, estoy tomando más cargadores. ¡Gasta, gasta! ¡Gol! Agua, ha chocado yo 30. No, pasa, pasa. Tengo yo 200 todavía. Uh, rafa. Gasta, gasta, gasta. Gasta, gasta. Gasta, gasta, gasta. ¿Vuela? 50. 50, chavales. ¡Gol! ¡Muy blanco, muy blanco, muy blanco! ¡Muy blanco, muy blanco! ¡Toni, muy blanco! De Arfe, de Arfe. Aquí hay uno. ¡Muerto, muerto, muerto! ¡Muerto de caída! ¡Vamos! ¡Muy blanco, muy blanco, muy blanco! ¡Muy blanco, muy blanco! ¡Gol! ¡Muy blanco. ¡Muy blanco, muy blanco! ¡No tengo materiales! Voy, 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 subo, subo, subo. ¡Está cre creado, Toni! ¿Tienes algo? Sí, sí, está creado. ¡Está creado, está creado! ¡Hola amigo! ¡Bueno, Toni! ¡Bueno, chavales! ¡Bueno, chavales! ¡Somos buenísimos, somos buenísimos. esta es la importante chavales